María Elena Velasco Fragoso, conocida como la India María, falleció este 1 de mayo de 2015 a causa de un cáncer estomacal, así lo informó la empresa Televisa. María Elena Velasco Fragoso, nació en Puebla, un 17 de diciembre de 1940, conocida en la pantalla chica y en la pantalla grande como la India María debido a su exitoso personaje. Fue una actriz, una comediante, bailarina, guionista y cineasta mexicana. Nació en la ciudad de Puebla, Puebla, siendo hija de Tomás Velasco y María Elena Fragoso. Tiene una hermana llamada Susy Velasco. Empezó su carrera como vedette, conocida por sus bailes en el Teatro Blanquita. Velasco también participó como actriz de radio, actuando con actores como José Jasso. Miguel Moraita ayudó a Velasco dándole papeles menores en sus películas. El director puertorriqueño Fernando Cortés fue quien le dijo que interpretara a una mujer indígena que se llamaba Elena María. Esta se convirtió en la India María, en la que tuvo su primera interpretación en El Bastardo en el año de 1968. Interpretó sus papeles al lado de los actores como Eulalio González Piporro en El Ruletero a Toda Marcha en 1962 y El Rey del Tomate en 1963, Enrique Lucero en El Revólver Sangriento en 1964 y Fernando Soto Mantequilla en Los Derechos de los Hijos en 1963. El 13 de abril salió del hospital después de siete semanas de permanecer internada a causa de un cáncer en el estómago. Murió este 1 de mayo de 2015 a la edad de 74 años en la Ciudad de México a causa de lo mismo. En el programa Primero Noticias con Carlos Loret de Mola se informó que los restos de la popular actriz de cine mexicana fueron velados en la funeraria Galloso en el Distrito Federal. Su última película fue La Hija de Moctezuma que se estrenó en el 2014. Antes de eso estuvo ausente en el cine y la televisión por aproximadamente 15 años. La India María murió en la Ciudad de México el 1 de mayo de 2015 debido al cáncer de estómago que padecía desde hace unos años. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Hello? ¿Dices Mary? Oye María. ¡Ah! ¡Ya fue el lector! María que estás esperando y es tiempo de que presumas que a todos ya diles que eres la hija de Moctezuma. Los tienes que convencer que vienes de noble cuna y aunque te miren vendiendo naranjas con chile y tunas. ¡Ay, abuelito de mi alma! ¿En qué lío me ajo a meter? Tener que por el espejo de Tezcatlipoca y pelearme por él. Ya no te quejes, María, si todo se lo es muy bien. El tesoro te ganaste y se está con el güero, ojalá te están bien. Déjeme de estar chiflando, porque me voy a moinar. Mejor paguele al mariachi que siga tocando, vamos a bailar. Muy bien, muchachita, muy bien. ¡Vengan a bailar, muchachos! ¡La balza de la fortuna! ¡Y a darle vuelo a la hilacha con la hija de Moctezuma! ¡El hija de Moctezuma! Ese espejo prodigioso me lo encargo a mi papá pa' que yo lo destruyera y pudiera evitar que llegaran los canijos a querernos conquistar. ¡El hija de Moctezuma! Mi espejo negro con amor yo se los dejo, se los digo de verdad. Yo no soy ningún pensador mexicano que brille sus sentidos, úsalos mi hermano y resultará muy chido. ¡No te sumo! ¡Mexicanos en sus manos! Ya tienen un gran tesoro que no hay que ir a descubrir. Su familia, su trabajo y el amor a su país. Su cultura y muchas cosas pa' que dé gusto vivir. ¡Caray! ¡La hija de Moctezuma! ¡Esa es la hijaza de mi vidaza! ¡Cometunes y nopales, jitomates, aguacates, quitoriles, yquelites, merbolagas con elotes! ¡Las payudas con jubiles, sacocines, papachules con esquites, escaboles con clacochos con guasotles! ¡Llévalo, llévalo, güey! ¡Llívalo, güey! ¡Caray! ¡Salos, Inés!